¡Ok! ¡Ok! ¡Suéltala, güey! ¡Ok! 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 ¡Buenas tardes! A todos los que están a uno de ustedes Somos los amigos de organización cosneña Directamente desde CISA y California Para el mundo Estamos en Facebook En Youtube En Instagram Sigue con esto que dice Hisprian Primero Se votarán uniforme Seguido Se muere, se muere mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere mi corazón porque tú no lo quieres Yo rato amargándome sin cesar, en frente incansado de palpitar Yo rato amargándome sin cesar, en frente incansado de palpitar Mi corazón muere sin tu querer, se acaba mi vida sin tu neces Mi corazón muere sin tu querer, se acaba mi vida sin tu neces Se muere, se muere mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere mi corazón porque tú no lo quieres Suavecito, suavecito Otra vez, otra vez, otra vez Yo rato amargándome sin cesar, en frente incansado de palpitar Yo rato amargándome sin cesar, en frente incansado de palpitar Mi corazón muere sin tu querer, se acaba mi vida si tú no estás Mi corazón muere sin tu querer, se acaba mi vida si tú no estás Se muere, se muere mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere, se muere mañanas Ok, gracias, gracias, gracias.